Hola, buen día Bueno, acá estoy con Olkeken Un padrillo de dos años ya Está cumpliendo ahora Recién los dos años Muy lindo En algún momento pensé En castrarlo, pero bueno Este Por ahora lo voy a dejar así nomás Vamos a ver cómo progresa Todavía chiquito Muy manso, muy pero muy manso Aparte bonito Me encanta el saino Saino oscuro Este Y Es hijo del Padrillo Viracho, nuestro padrillo Nuestro padre manada Y de una yegua que se llamaba Cambaeguera, digo que se llamaba porque Murió el año pasado Y Y bueno Me quedó Me quedaron tres hijos de ella Este es uno Este La verdad que Estoy muy contento con él Es manso, muy manso Todos los días lo trabajo Un ratito acá en el corral Un poco de rasqueteo Un poco de manoseo Eso Este Para que Para ir Amanzando locos Cuando le pongamos la calcha Ya Ya esté más tranquilo Así que bueno Se llama Alquequén porque Bueno El nombre deriva de un Un cacique de Tehuelche Que fue uno de los Uno de los primeros Defensores de la soberanía De nuestra soberanía En la Patagonia Bueno Fíjense que Como se dice Como dicen los domadores El tema de dominancia Que aún no lo sigue Este No hemos empezado a trabajar La cuerda Pero le cuesta todavía Así que bueno Lo vamos a A dejar de a poquitito Lo vamos llevando No No hay que No hay que Apurarlo No me gusta apurar los caballos Quiero que ellos Disfruten de lo que hacen Si no disfrutan No está bueno Un poco paradito de garrones Le falta un poco de costilla Esto es propio de la De la madre La madre así Medias desgarbada Pero después Bueno Se ponen lindos Empiezan a echar lombo Así que bueno Se los quería presentar Porque Lo tenemos medio solito acá Porque bueno Tenemos tres padrillos Y este es el más chico Y Y bueno Y acá El padre manada El padre mismo Lo Cada vez que está Alambrado por medio Lo corre bastante Así que no quiero Que me lo lastimen Por eso está solito Pero bueno Ahí está ¿Qué va a hacer? Bueno Espero que les haya gustado Este seguramente Va a quedar en Santa Clara Miren lo que es La lista esa que tiene Muy linda Muy linda Bueno Les envío saludos a todos En este jueves De mayo Creo que es ocho Hoy si mal no recuerdo Que tengan un lindo día Próximo ya El fin de semana Abrazo enorme para todos Vamos a ver Bien Vamos a ver